Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peinero de la cartina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y que me abrada el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Haber recogido Recogido tu rebaño ¿A dónde vas? Pasositos Voy a llevar Al portar Tren que son Manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana ¿Por qué están haciendo Por qué están haciendo Dios? Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz Y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria, gloria, gloria Sí Buenas leyes Para ganar Gracias el día ¿Qué es? Peña, gloria Fuente A gabas Ame la manda Lo same Da Debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un mil de portada. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidita está, hay el pobrecito como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero 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 ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero En el portal de Belén hay estrellas sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño Adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Nos reciben con cariño Tu dai na tu turumá Tu dai na tu turumá Tu dai na tu turumá Turumá Tu dai na tu turumá Tres reyes Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tu dai na tu turumá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve donce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve donce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve donce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve donce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve donce amor Salve reina y madre, salve donce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve donce amor 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 ¡Gracias! 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 Y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Las estrellas en el cielo Él sirve de guía Llegando al portal ¿Dónde está María? San José dichoso Contemplar Dios niño Y mira orgulloso Arde su cariño A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Todos los pastores Todos los pastores se acercan a Él Le llevan sus almas al Dios de Israel Te entregó mi alma, mi niño Jesús Alza ya tu techo Alza ya tu techo Tu lecho y tu cruz A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores A nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Gracias por ver el video. 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 Gracias.